Música Señores, una tragedia aquí ahora en La Vega Se derrumbó una moblería aquí en el Equino de la Voz de María Que había o los empleados y todo el mundo ahí adentro Qué pena, Dios mío Han sacado unos cuantos ya heridos Han sacado unos cuantos Y esta es la situación Entero el edificio se cayó Enterito ¿Quién la va a matar? ¿Con menos ya? No, no, tú no la conoces ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.